Dice, sea la función f de x igual a x cubo más bx cuadrado más x. Determine el valor de los parámetros a y b, sabiendo que la función tiene un máximo en x igual a 1 y que f de 1 es igual a 2. Bueno, que difícil. Igual que acabamos de hacer antes. Si f de 1 es igual a 2, quiere decir que 2 es igual a a por 1 elevado a 3 más b por 1 elevado a 2 más 1. Y ahora si tiene un máximo en x igual a 1, quiere decir que la derivada en 1 vale 0. Entonces yo me hago la derivada, que sería 3ax cuadrado más 2bx más 1. Y f' de 1 es 0, es decir que 0 es igual a 3 por a por 1 al cuadrado más 2 por b por 1 más 1. Y me queda un sistema precioso. Me queda 2 igual a a más b más 1 y 0 igual a 3a más 2b más 1. Voy a ponerlo bonito, me quedaría a más b igual a 1 y 3a más 2b igual a menos 1. Y por sustitución mismo, a sería 1 menos b, 3 por 1 menos b más 2b igual a menos 1. 3 menos 3b más 2b igual a menos 1. Menos b igual a menos 4. b igual a 4. y a igual a menos 3. No, voy lento. Esto te lo dan. f de 1 vale 2. Entonces me he cogido donde pone y, que es f de x, he puesto 2. Donde pone x, pongo 1. Y ahora si tiene un máximo en x igual a 1, para que tenga un máximo mínimo, la derivada tiene que ser 0. ¿Vale? Sí, en el máximo, en el mínimo. Da igual, entonces decías 3, ahora dice máximo, da igual. Hago la derivada en x, que sería 3ax cuadrado más 2bx más 1. Y vale 0 la derivada cuando x vale 1. 1, 1. Y me ha salido esta ecuación con esta ecuación y eso es un sistema. Que eso ya lo tenéis en los pies.